...que INCOR, porque es un bloque de todos nuestros más relevantes miembros de los de INCOR, para tratar tres temas realmente fascinantes. Uno es lo que se mostró la guía, siempre los europeos nos sorprenden y presentaron su guía desde el 9 de septiembre elevado, una nueva guía, y Patricia, la doctora Rebaza, tiene la consigna de que en 15 minutos nos va a resumir una guía gigantesca que ha tomado varios años en elaborarla. Seguidamente tenemos el Estado del Arte, lo que significa TAVI, y tenemos para ello una autoridad en TAVI, que es el doctor Luis Mejía. También todos ustedes lo conocen, solamente puedo decir que es el director de INCOR, así que con eso es suficiente. Y no menos importante, tenemos otra autoridad en el manejo de insuficiencia cardíaca, como es Walter Alarco, que nos va a hablar sobre un registro interesantísimo, también presentado en la escuela, en el Congreso Europeo, y que lo vamos a disfrutar y que sin duda Walter es definitivamente uno de los expositores más importantes que tenemos en esta área, porque se dedica propiamente a insuficiencia cardíaca, afortunadamente para nuestros pacientes. Entonces arrancamos. Sí es cierto que tocar el tema de SET elevado en 15 minutos es un poco retador, pero vamos a tratar de centrarnos en lo que es la fase aguda, lo que sea relevante para nuestra realidad nacional, y vamos a ponerlo en tres partes, las nuevas indicaciones, las cambios en las recomendaciones, y algunos puntos de controversia que nos puedan ayudar. Como les digo, yo no tengo conflicto de interés por el momento para esto, los conflictos siempre se dan cuando tenemos que discutir los casos en el hospital, para individualizar, porque las guías nos ayudan, pero siempre tenemos que individualizar. Y vamos a empezar con la pregunta. Basado en lo que sale ahora en la guía europea de SET elevado, ¿cuál sería la alternativa correcta? La primera es si un paciente que viene con Zika está indicado el dar oxígeno suplementario si su saturación es inferior o igual a 90%. La siguiente es, ya no se utiliza la definición tiempo portabalón en síndrome coronario agudo. La tercera es, es preferible en PECI el acceso radial a fin de disminuir complicaciones por sangrado. ¿A y C son ciertas o todas las anteriores son ciertas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!